Muchísimas gracias por estar visitando mi canal nuevamente. Este día prepararé este delicioso pan en el cual no estaré utilizando ningún tipo de harina. Lo primero que voy a hacer para comenzar la receta es prender el horno de la cocina y dejarlo precalentar a 350 grados Fahrenheit. La lista de todos los ingredientes y las cantidades se la voy a dejar en la caja de descripción aquí abajito, así es que no se preocupe. Aquí tengo los plátanos verdes, lo que voy a hacer es pelarlos y cortarlos de esta manera. Luego los voy a colocar en la licuadora porque aquí vamos a preparar todo. Agrego los huevos y luego estaré agregando el aceite de coco, así como lo puede ver. A continuación agrego el polvo para hornear y también vamos a agregar la miel. Esto le va a dar un toquecito especial, pero si usted no le quiere agregar miel, déjelo así simple también que le va a quedar bien. Todo lo voy a licuar muy bien. Si siente que se le traba la licuadora, pare por un momento un poco y siga licuando hasta que le quede con esta consistencia. Por aquí tengo este molde, es un molde pequeñito el cual he untado también con aceite de coco muy bien para que no se vaya a pegar. Aquí voy a colocar la mezcla y voy a extenderla muy bien porque ahora esto es opcional. Le voy a estar agregando unas semillitas de ajonjolí. A mí me gusta el sabor y también cómo queda decorado. Inmediatamente lo pongo en el horno a 350 grados Fahrenheit que ya debe de estar precalentado y lo estaré horneando aproximadamente por 25 minutos o cuando ya las orillitas se vean así de doraditas ya está. Voy a sacarlo y lo dejo reposar 10 minutos. Luego lo voy a desmoldar para que se termine de enfriar y lo voy a poner en esta rejilla que usted está observando. Aquí lo voy a dejar que se enfríe por completo y cuando ya esté frío entonces lo voy a disfrutar. Es momento de mostrarle cómo ha quedado la parte de adentro. Realmente es sorprendente que sin ningún tipo de harina hemos preparado este pan que ha quedado bien suavecito, bien delicioso. Mire la textura como se apetece. Muchísimas gracias por visitar mi canal. Como siempre a usted y a toda su familia le deseo muchísimas bendiciones. Si Dios me lo permite pronto vengo con otro vídeo. Mientras tanto no se le olvide suscribirse, compartir esta receta y preparar este pan saludable y muy fácil al mismo tiempo. Adiós por ahora.